Provisional, día miércoles, saludamos a la doctora Viviana Gandolfo, nuestra columnista especialista, la mejor sin dudas. Vivi, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen mediodía para vos. Buen mediodía, gracias Martín. Sí, aquí estamos con todas las novedades para los jubilados. Bueno, con el tema del bono, ¿no? Así que bueno, a ver, ¿qué novedades? ¿Qué tenemos para decir? Bueno, esto que le llamamos bono, que en realidad es un subsidio extraordinario que el Gobierno Nacional ha aprobado y que estarán cobrando todos los jubilados y pensionados nacionales, bueno, perdón, no todos, ahora voy a explicar quiénes van a estarlo cobrando, a partir de que cobren su haber del mes de abril. Son dos subsidios extraordinarios de 1.500 pesos cada uno que serán percibidos con los haberes del mes de abril, cuando arranque ahora el cronograma de todas las jubilaciones y pensiones nacionales, van a estar, además de recibir su jubilación, se les va a sumar este bono de 1.500 pesos, reitero, una cuota en el mes de abril y otra va a estar en el mes de mayo. Por supuesto que al tratarse de un subsidio no lleva ningún tipo de retención, así que bueno, será directamente, no lleva ningún descuento, son los 1.500 pesos, tanto para abril como para mayo. Ahora, no es para todos los jubilados, sino que es solamente para los que ganen, han puesto un tope de 30.857 pesos, o sea, que todos los que ganen por debajo de esta cifra de 30.800 pesos van a poder percibir este bono. Quiere decir que, básicamente, todos los jubilados y pensionados que están dentro de la mínima, por supuesto que quedan incluidos. Pero bueno, un poco más también aquellos que sus saberes no superen esta cifra que he mencionado. También van a, recordemos que a partir de marzo, la jubilación mínima por el aumento que hubo pasó a ser de 20.570 pesos. Así que de ahí, hasta 30.800, todos van a recibir los 1.500 pesos, con el cronograma del mes de abril, que comienza la otra semana, y luego con el cronograma del mes de mayo. Bueno, Vivi, y además de los jubilados, ¿qué otro sector o quiénes se van a estar beneficiando con este subsidio, con este bono? Bueno, además de los jubilados y pensionados nacionales que cobran por ANSES, también van a recibir el subsidio todos los beneficiarios de la PUAN, que es la prestación universal para el adulto mayor, que recordemos es del 80% del valor de la mínima, así que ellos están incluidos expresamente para recibir este subsidio, y también todas las pensiones no contributivas, las pensiones que son por vejez, por invalidez, para madres de siete hijos, todos estos quedan incluidos también, y también las pensiones graciables. Todo este grupo de beneficiarios de ANSES van a recibir estos dos bonos en el mes de abril y en el mes de mayo, Martín. Bueno, muy bien. Bueno, Vivi, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias, y buena Semana Santa y felices Pascuas anticipadamente para todos. Que andes bien, gracias, el saludo. Gracias. Gracias. Gracias.